Mi nombre es Rubi Pereira, yo soy músico en la banda Turista y hace un tiempo tuve la intención de inscribir mis canciones en Applake para que puedan recolectar mis realidades de hecho, para ser sincero, todavía tengo esa intención me gustaría que alguien pudiera recolectar mis realidades como autor y como compositor pero al inicio tuve un problema llamé por teléfono para pedir información y me dijeron que si mi nombre no aparecía como compositor en el diseño de mi disco entonces ellos no me podían reconocer como autor de mis canciones yo les dije que como es posible puedo hacer una declaración jurada o algo para eso y me dijeron que no, que solamente si es que mi nombre aparecía en el disco de manera impresa, podía inscribir mis canciones entonces me pareció raro y después fui a averiguar para pedir un poco más de información y cuando empecé a cuestionar la manera en la que trabajaban nuevamente se cerraron me la pusieron difícil así que finalmente opté por ir con otro socio para que me ayudara y cuando fui con el socio la persona que me entendió me dijo bueno, en este caso es diferente porque estoy viviendo con un socio y si un socio dice que tú eres compositor de estas canciones entonces nosotros confiamos en el socio y podemos aceptarte entonces me pareció raro creo que las cosas no están muy claras entre la entidad y los músicos que quieren inscribirse deberían estar mucho más claras y deberían ser mucho más fáciles en realidad creo que es conveniente que empiecen a cambiar algunas cosas ya de entrada para que la entidad funcione yo creo que el problema no está con la entidad sino en realidad con la manera en la que se está manejando esa entidad finalmente no te afiliaste todavía no aunque de hecho tengo la necesidad de afiliarme pero estoy esperando a que las cosas se aclaren un poco más para poder hacerlo en un contexto un poco más sano